Vale, vamos a seguir Si podiase coger las manos, estaria el chiste de echar tu una mano, pero... El juego no me deja Bueno, porque si pones la linea, se ve la linea por ahi, pero en verdad no se ve una puta mierda Ya, ya lo se, es para que no se hagan bichos Míralo, lo había... Te he pillado Viene uno Por donde? Ahi Versa Claro, nos hemos tirado cinco minutos en el ascensor, sin hacer nada pues han venido mas Difico 5 minutos. Ah, es por aquí. Espera. Por aquí se supone que hay un sitio para dejar el robot. Según esto. Ah, sí, por aquí. Está, ahí sí. Me da el agua. Me da el agua. No, no. Vaya. Y me ha vuelto otro robot al banco. En fin. No, no. El sol ahí. Es verdad. No estoy seguro de lo que pinta el sol aquí. Se supone que es otro sistema galáctico de estos. Sistema solar, ¿no? Sí, eso. Galáctico. Madre mía. En fin. Pero sí. No sé. Pero bueno, mejor no me apetece jugar a oscuras. Ya, ya. No le des ideas. Sí, sí. Ahora viene EA. Tecico. Stalker. Vendrá otro. Ah, viene EA. En la E3. Bueno, vamos a hacer otro de Space y va a ser todo a oscuras porque va a estar en un esto y no se va a ver nada. No hay sol. Vale. ¿Sabes que ha salido un DLC por ahí o no sé qué cosa para jugar el Dark Souls a oscuras? Hay más oscuras. ¿A oscuras en plan total? Sí. Sí. Qué hijoputa, no le había dado. Qué susto me ha dado, bro. Qué viejo. Ya te vienes. Eso no me lo había visto yo. Pues... O sea, tiene que ser raro. A mí lo que me gustaría probar, si no tuviese el juego tan explotado que ya me aburre hasta un poco jugar, es el mod que no sé cómo se llama, si el swap o algo así, que te va cambiando el arma que llevas todo el rato. Vale, hay que ir... para allá, creo. No sé esto... Ah, no, ese es un huevo de mierda que no cabe nada. Hay que ir para allá entonces, ¿no? Sí. Sí, para allá. ¿A dónde vas? Sí. Coño, se ha abierto sola. Sí. Qué susto, chaval. Esa es la mujer de antes. Qué gracioso. Chica autánica. El simpático enemigo. Ay, Dios mío. Hostia, putas. Tiene la grabación esta hasta las pelotas. La he escuchado cuarenta veces. A ver, un momentito. Un momentito absoluto. Por eso el brazo militar de esta última campaña... Uh, qué poca munición tengo. ...de soldados para barrido y limpieza. El primer grupo desactivará los vehículos. El siguiente censará al personal que haya agradecido la orden y ofrecerá... La gracia es que tienes poca munición pero no te caben las cosas. Todo. No. 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 Una policía me la habré cargado y no estaría viendo este vídeo pesado. Uh, uh, huh. Entendemos que no podemos esperar... ...un atacamiento a finales. Por eso el brazo militar de esta última campaña Una antena o se ha titulado de la policía Ya Vale, vamos a una esquina Cubre, hay que cubrir los dos lados ¡Epa! No lo había visto, al que ha disparado en mis pies Me sorprende que ya estoy No lo hacen todos A mi también, por eso no me muevo Stalkers Ha hecho con las garras que tienen los cabrones No, 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 no Cuando jugué yo solo en difícil salieron un puñal Lo que pasa es que claro A lo mejor entre dos pues es Con uno cubriendo cada sitio No lo sé, ahora lo veremos Si me llevo un placaje en estómago Es que aún queda mal No, no, no No, no No, no 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 No, no queda. He cogido uno de aquí. Vale, vamos para acá. Un momentito. Vale, ¿sí aquí? Sí. Hay que hacer los dos, seguro. A ver. Dale de lado. Así. Joder. Ah, no, es para allá. Que dios, chaval. Ven, ahí, ahí. No. Ahí, bien. Ay, no salgo. Ah, no lo hemos hecho. Ah. Es que con el teclado no te creas que es más fácil. Ya, ya. Tengo que dar a dos teclas a la vez para hacer la triangulación. De la triangulación. Ahora. Y encima era la última. Hay que joderte. Vaya. Eh, chicos. Parece que el experimento que llevaban a cabo aquí se ha levantado y se ha llevado consigo medio almacén. Oh, no. ¿Y las piezas del sensor? Tres piezas, ¿no? No. Lo veo complicado. Le echaré un vistazo. Perfecto. ¿Cuántos más? A ver, un momentito. Espera abajo. Vale. En fin, mira que sabía que aquí no salía nada. Que coge las piezas de esta para hacer el arma este que hay que hacer. ¿Qué arma? Una para... Una para... Es como un sensor. Está... ¿Ha subido ya el sensor ese? Sí. Ve a coger lo que hay. Que hay una cosa... No, loco. Ah, bueno, sí. Vale, ya está. Muy bien, Santos. Creo que tengo todas las piezas. Excelente. ¿Crees que puedes reconstruirlo? Solo necesito encontrar un barco y seguir los diseños. No debería ser muy difícil. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y esta es otra zona de Farmer, o sea, entras en lo de la misión secundaria esa, o bueno, no, bueno, a ver, una vez que matas a Araña y tal, yo lo que hice fue entrar en la zona esa, y si luego te das a guardar y salir, aparece donde la araña, pero no está la araña, y puedes ir poniendo aquí y en el otro sitio los robots, todo el rato, y ir farmeando, vaya, pero los tengas le das a guardar y salir y todo ese rollo y así. Ahora habría que ir por ahí, pero vamos a ir por aquí que es una secundaria. Si al final vamos jodidos de munición, no te preocupes, que al final no es muy exagerado. Bueno, bueno. Y al final boss no hace falta munición realmente. Si pude hacerlo solo en difícil, en cooperativo, en normal, y además que la munición, digamos que no se comparten, sino que los objetos son distintos para cada uno y todo eso. ¿Ves como se repite la zona todo el rato? Pues sí, aquí ya hemos estado. Ahora es, creo que era por aquí. Aquí hay para dejar el robot también, pero obviamente no lo tenemos. Claro. Lo has cogido manía el bicho, eh. Es un humano, es peor. Aquí hay munición, al menos en mi partida. No, a mí no. Ahí, ahí sí, vale. Sí, ahí es donde me refiero. Aquí hay cajas. Ah, mira, una mejora. Voy a cogerla. Epa, que casi ya tiro. Liada. Liada. Mierda, no he visto lo que era. No, no he visto lo que era. Eh, vale, no, se me ha olvidado coger esto. Epa. Oh, bueno, espera, lo voy a dejar y así se encuentro el cojón y no desperdicio tanto. Vale. No me aclaro con las cosas. Espera un momentito, un momentito. Vale, vale. ¿Qué he cogido ahora? Bueno, vamos. Vale, vale. Yo no sé quién me ha llamado del skipper. Vale. Vale. ¿Fuérre? No me hagas. No me hagas. Había un niño ahí escondido, pero no te explico, no te explico. Nada, eso no lo voy a coger. Un momentito, ahora lo vuelvo. Vale. Se están trasteando con el skip, estos. ¿Qué tal? No se han llamado además. Álvaro. Los hace. Supuestamente estamos en el ascensor todavía. No, no, ahora no. Rayo de contacto. Ojo, eso estaba super ok en los otros juegos. En este no nos robó. Supongo que lo estará también. Está bueno saber que está aquí el diagrama. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es? No. ¿Quién es? No. ¿Quién es? No. ¿Qué pasa? Nuestro favorito. Joder, el juego del millón. En verdad están guapos, pero uy. A ver, ¿dónde estoy yo? Van. Arriba. Fail. Yo sabía dónde estaba. ¿Qué cago yo ahí? Si soy este. En fin. La doble. No. No, no, no. No. No, no. No, no, no. Y yo me iba para otro lado, en plan, he abierto para nada. ¿Qué coño? ¿Qué pasa? Vaya, pues no es por aquí. ¿Esto qué es? Ah, vale, aquí venimos. Es que, como se me queda esto en espera porque... ¡Ostras! Ah, por saco. Yo eso lo regalo. Como se me pone esto en plan naranjilla porque no estás tú cerca, me creo que está cerrado y me voy para otro lado. Vale. Vale, hombre. Tres bancos seguidos antes y cuando hace falta uno no hay. ¿Estás? 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 ¿Estás al lado de conducto? Hay tantos fondustos. ¡Ojito! Que susto me ha dado, cabrón. Estaba aquí con taquete. Coño, ganadas, Sentex. Me voy a coger algunas. Pero seguro que nos piden tuxteno y chatarra ni mi mierda. Mira, mira, mira. ¿Qué pasa? Espera un momentito. Se ha suicidado un tío. ¿Lo has visto? ¿Estás bien? Si se ha suicidado no creo que esté bien. Madre mía, se ha clavao. Apenas. No puedo cogerlo. Soy gilipollas. Tú mismo lo has dicho, yo no he dicho nada. ¿Por qué me he gastado eso? Quiero todas. Hasta la última bala, soldado. Lo lamento, General Mahat, señor. Pero sin la llave de munición... ¿Cómo te llamas, hijo? Ah, Kaufman, señor. Soldado Tim Kaufman, señor. ¿Te gustan las patatas, Tim? Sí, señor. Supongo, señor. Bien, porque si no encuentras la puñetera llave y la munición no está en un tren antes de que anochezca, te pasarás pelando patatas del resto de tu miserable mierda de carrera militar. ¿Cuál es el destino? Está cerrado. El ascensor. Sí. Cualquier momento cuando se abre el ascensor va a salir un multi y nos va a comer al otro lado. ¿O cuando lo abramos nosotros? Pues sí. ¿Qué hay en el depósito de tres? ¿Munición? ¿Y si él las encuentra antes? Nadie renacerá. Así que a seguir buscando. Para los que váis a renacer. ¿Dónde están? ¿Hay que agacharse? No. Pero bueno. Oye. Vamos. Aquí abajo hay algo más. ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 Vaya hombre Mis amigos ¡Te he visto! Ahora sí que te puedo decir que hay más ¿Cómo lo sabes? Porque esta sí que la he hecho Estas son las cooperativas Solo hay una que no es cooperativa de las que encontré Que no he hecho, porque estaba por el final y ya me daba pereza Joder, ese no lo he visto venir Por ahí saldrá otro, ¿no? No sé lo que saldrá ¿Qué? ¡ hada! ¡Bienvenido bien! Es por allí, no, no, es por en otro sitio. Ah, bueno, no hay nada. ¿Qué va a haber aquí, en esta jacozumba? Es el sitio de antes, no me va a haber. ¡Cuidado! 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 ¿Alguno más? ¡Yo! Te ataco con una pata de necromorfo. Con una garra. Madre mía. ¡Muy! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Grandes defensas humanas! Un poco más y nos lo contamos ¡Madre mía! ¡Vamos! 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 Silencio. 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 Vale, debemos dar. Sí. Ay, hombre, justo en esta no hay banco. Objetivo completado. Pues voy a dejar algunos de distintos. Vale, ya tengo todas las cosas. Has cagado por el culo. Vale, vale. Por allí. Sí, sí. Este es el que hemos usado para bajar, señor. Aquí. ¿Qué pasa? Esto es... En plan, justo donde vamos al objetivo, vaya. Ya tenemos que ir. No sé. Bueno, pues nos hemos saltado unos cuantos bichos. No te acuerdas que estábamos en una zona peta de nieve donde primero nos han salido los bichos esos. Sí. Los que investigan. Se supone que teníamos que volver por la puerta, o sea, por ahí hasta aquí. Y hemos llegado por otro camino. Qué guay. Estoy por volver a portar los botiquines que me he dejado, pero quizás me matáis un poco por hacer todo el camino para atrás. Como quieras, a mí. Vamos y eso. Así gasto menos cosas. Si eso, hacemos eso y lo dejamos ya. Como quieras. Yo por mí seguimos. Llevo. 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 Además, hoy estoy solo en casa. Un momento. Uy, uy, uy. Eso me ha sonado. Película. Tendrás todo bien cerrado. Sí, claro. Menos con todo de ventilación. Es un momento con elNo. Un momento con elNo. Camiño, estoy solo en casa. O sea, que estás a tu bola. Haces bien. Sí, de momento, sí. Si pegase un grito lo peor que podía pasar es que se asustase alguien y que viniesen los vecinos. He oído un bicho tío Ha sido igual que antes Esto está genial porque se repite Y esto es una puta mierda porque está cerrado Tan jodido ¿no? Sí, pero da igual, ahora me hago más Aight Ya creo que así Ay no, perdón Ya Y bueno, ¿y qué pasa con los cadáveres? Pues, no siempre ¿Qué pasa con los cadáveres? No me asustes Ah, vale Aquí en, en, joder, me hace un gallo Aquí en esta oleada Se me buggeó un necromorfo ahí Se me atajó ahí Y yo escuchándolo y digo, ¿dónde está? Y luego fue en plan, ¿en serio? Pues es una putada, la verdad Bueno, salí y lo maté Por buggeador, gilipollas Vale, es para allá No, 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 no ¿Qué pasa? Vale, ahora. No, que me estaba apuntando ese y yo en plan estaba ahí en medio. Voy a coger todo. Vamos a dejar el robot. Ah, el robot. Ah, hacía mucho que no dejamos el robot. Aquí. ¿Dónde? Antes, básicamente. Es donde suena el ruido este en que suena. Es donde te indica que se puede poner un robot cerca. Ajá. Ya lo tenemos fabricado. Es el arma de antes. No sé si hace falta que se lo pongan los dos. No creo. No creo, no. No. Entonces, ¿quién se lo pone? No sé. ¿Me lo pongo yo? Mismo, si quieres. Te vamos casi a las mismas armas, o sea, como quieras. Pues ya está puesto, creo. A ver, un momentito. Caray, esto parece peligroso para ser material científico. Sí, ya la tengo. La investigación dice que los científicos tomaron los datos internamente. Así que habrá que abrir en canal a Lezueli. Eso explicaría los lanzarpones. Estupendo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Vale, ya el de otro lado. Si lo llevas a el medio y yo para el otro lado. Ya lo has pensado, lo que pasa es que no sabía si habría que usar en plan los dos, el mismo, hacer algo extraño, como siempre y todo eso. Vale, has visto que le ha dicho, creo que ha sido tu personaje. Con quien hablas ya he dicho, no preguntes por eso, algo así Vale, creo que eso tiene algo que ver con lo de después O sea que es más importante de lo que parece, vale Isaac, tendrás que ir en la jaula hacia la abertura Norton, ¿nos ayudas? ¿Qué? ¿Será una broma? Ahórratelo, yo entraré, solo necesito que guíes la jaula a la abertura Sí, vale, entro en la jaula Intenejeble Pendejo, menos mal que eres transparente, cabrón, lo puedo pegar ¿Tengo que entrar yo contigo? Sí, creo que sí Qué pena Algo me caerá encima Seguro No, no, caemos nosotros ¿Cómo que no caemos nosotros? Eso ha sonado muy mal ¿Cómo irá esto exactamente? No está, no ves, estamos bajando a nosotros Debería sonar cuando esté en la jaula ¿Y luego? Lánzale una suelda, supongo Mi telemetría debería iluminarse y tendremos la ubicación de la máquina Por fin algo sencillo, ¿eh? Ya Y me lo voy a creer Vale, tienes que usar el arma esa, ¿ha extrañado? Sí Para ir localizando donde tienes que disparar, en plan Creo que va a hacer lo que ocurre Supongo que juntaré con las ondas y seguiré el sonido No parece tan difícil Creo que el primero es este, pero no estoy seguro Sí, tiene pinta Sí, ese Vale Ven ¡Saltos! ¡Se mueve! Tranquilo, está muerta No, no, una vez solo Ven ¿Estás seguro? Atrás, atrás, atrás ¿Atrás? Sí Ven Alcensor Miren, aquí lo matamos Isaac, ¿estás bien? Esta cosa tiene un buen mecanismo de defensa ¿Ha funcionado? No La señal es muy débil No logro captar una posición concreta Vale Buscaré otro conjunto de nervios Sí Buena idea A ver si se intensifica la señal Saca el arma esa para buscar otra vez ¿Ese bicho es? Eh, aquí hay otro No sé si este funcionará No, no pita como antes Te puedes acercar del todo En plan Pero no, ese no Vale, vamos por aquí Por aquí Sí, vamos a probar aquí Aquí no hay una puta mierda Es que no veo una mierda con esto Vamos aquí A ver ese ¿Cuál? Este no Vale, pues creo que es este Este tampoco No pita ¿O es este? Tampoco Vale, pues vamos Aquí hay algo No Pues fuera aquí Sí Está empezando a pitar Ese es Vale Otra vez Vamos Agazan sol Agazan sol Agazan sol Venida por aquí Sí Pues si quieres nos quedamos ahí Pero es porque no tengan otro camino por el que venir Sí Por la mitad has ido Escuches Agazan sol Quiero salir Has dado toda la vuelta ¿Qué tal la señal? ¿Todo? Definitivamente mejor Se podía salir por el senado ¿Qué más da? Vale, una más No van a salir aún ¿Aquí qué hay? No, no hay nada Para variar A ver Por aquí ¿Qué? Mira a ver el sáfio No No Quizás sea una de estas de aquí Esa es Esa es una de atrás Vale Me ha dado un chungo ahí con la alucinación ¿Cómo que te ha dado un chungo? Sí, sí Se me ha puesto flipado el Isaac Con las alucinaciones y todo ¡Dépa! ¡Dépa! Manda un logro por quitarte a ese que se te había subido Cualquieras Norton ¡Norton! ¡Tipo ese tío! ¡Ten pesado que por favor! Hay miles de señales concentradas bajo la superficie del planeta A ver si se muere Hay una entrada más arriba de la montaña bajo una segunda excavación Más arriba de la montaña hay acantilados He visto material de escalada abajo Santos y yo lo prepararemos al pie de la cantina ¿Norton te aseguras de que Isaac salta Saro Isago? Claro, como el caigo también Yo me ocupo de él y... ¿Si? Te quiero Sois hermanitos, uno para el otro Si se Nos vemos en el acantilado Entendido Se me pone muy extraño la Isaac cuando está aquí en la jaula Norton, abre la jaula No ¿Qué? Si quieres morir aquí, es tu oportunidad Yo voy a recuperar el control de la misión Sí ¿A dónde vas? Resolvar a Eli Norton 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 Eli, ¿me recibes? Mierda Ha bloqueado mi señal Mierda, ha bloqueado mi señal Cojones, ¿por qué no me deja a ver? Ah, hay que mantenerlo Ah, hay que mantenerlo Vale Me voy a poner el otro arma Ya no necesito el arma ese No No Tienes munición Tienes munición Eh Si tengo, si Por ahora no Déjalo Me voy a comprar yo ahora Y me quito el arma ese Voy a ver si tengo alguna mejora de estas interesante Sonido Lo es tu sí Tienes muertos Sbagos yo creo que... bueno, un segundo por cierto... Me he cambiado lo de que los botiquines sean para los dos por algo que hace más daño. O en total tampoco lo estamos utilizando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No te imaginas la de problemas que me has ahorrado. Buen trabajo. Anda, los gafitas, otra vez. Sí. Aquí lo tenemos. El mataificio es Isaac Clarke. Las cinemáticas de este juego hay veces que casi todo el tiempo se ven como borrosas. Admito que me costaba querer en la existencia de este lugar. Pero gracias a tu amigo Norton lo ha encontrado por fin. Así nos siguieron por el ultracosmos. Oh, eres de los listos. No, no, no. Solo quiere Isaac. Los demás nos podemos ir. ¡Traditor, hijo de perra! ¡Ve! Ya me tienes. Deja que se vayas. Ah, ¿me puedo ir? El otro... ¡Ah, me voy! ¡Ay, te jodan! ¡Me voy! Pues pa' qué... Si tu mujer y tu hijo se los están vivos en tu imaginación. Lo pese mientras que estás en el ascenso. ¿Qué se lo va a hacer? ¡Qué pena de vida tiene el pobre! Solo me queda el problema por resolver. ¿Vosotros? ¡No, no, no! ¡Me prometiste una nave, Danik! ¡Hicimos un trato! Ya lo siento en el alma. Pero no puedo permitirme supervivientes. Lamento el engaño, capital. El ingeniero tiene que hacerlo todo. ¡Ah, hay un soldado! ¡Ahí está! ¡Grenadine! Yo una cosa te digo. Será ingeniero, pero sabe usar todas las putas armas. ¿ madre de él go? ¡Ya, hermano! ¡Vamos! ¡No estás de coña, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la perga! ¡Asoma! No que tengas caso más... ¡No! ¡Eso no! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Madre mía, ¿cómo está? ¿Cómo está? Y ahora voy a resolver ciertas dudas, ahora los hago uno, tengo tres, vale, a ver... Vale, sí, los cohetes te gastan dos de munición por cohete en plan, si disparas dos cohetes y recargas te consume cuatro de munición, uno te consume dos, me acabo de dar cuenta, porque Pulpy me dijo que si no consumía más y me quedé con la curiosidad y lo acabo de comprobar que sí, pero bueno, es uno, o sea, dos, o sea, uno más de normal. Capítulo 13. Capítulo 13, va siendo hora de poner fin a... Ah, vale, vale, yo creo que eran 15 o 16. No, en el 2 son 15, en el 1 son 12 y en este son unos 19. Voy a dejar el vídeo por aquí, si quieres seguimos ahora o si no, pues no, como prefieras. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Bueno, pues, con el final este tan es vivo y habiendo matado a ese hijo de puta de una vez, pues, dejo el vídeo. Mis empedidas son geniales, por favor. Son tristes, que no sé qué decir. Bueno, que gracias por ver el vídeo. Y hasta la siguiente. Adiós. Hasta luego.